Hoy se presentó el proyecto Marca Guanajuato, impulsado por el gobierno del Estado, pero sin duda la mano del sector privado de Guanajuato. También hay otro tipo de instituciones. Para platicarnos más, para entender de qué va esto, están con nosotros el director de COFOSA, Luis Ernesto Rojas. Gracias por estar aquí, Luis Ernesto. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y también el subsecretario de Atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Desarrollo Económico, es nuestro amigo José Manuel Casanava. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y gustoso estar aquí con todos ustedes. Te estamos estrenando. Desde que estás en Estés no te habíamos visto por aquí. Pues sí, es la primera vez. Muy bien, José Manuel. Bueno, a ver cómo se presenta este evento, cómo les fue el día de hoy. Pero me imagino que vienen trabajando mucho para lo que pasó el día de hoy, que fue la presentación de este proyecto, digamos, en sociedad. Sí, así es. Realmente tenemos tres años trabajando en lo que se conoce ahorita como Marca Guanajuato, o distintivo Marca Guanajuato, mejor dicho. Y después de esos tres años y un esfuerzo muy grande de muchas instituciones, no solo de desarrollo económico. O sea, aquí interviene COFOSA, interviene desarrollo económico, comunicación social. Somos muchos los que estamos metidos en esto. Cámaras también. Las cámaras, los empresarios, obviamente, son los más importantes. Y lo que se ha logrado, que el gobernador ha llamado el seccionario de las MIPIMES, es realmente empezar a manejar elementos donde las MIPIMES se puedan subir al desarrollo y aprovechar el boom, se puede decir, el boom de Guanajuato. Esto se marca mediante dos rubros, básicamente. Lo que le llamamos encuentros de negocios, por un lado, que han sido muy exitosos. Encuentros automotrices, encuentros del sector alimentos, del sector químico, obviamente ya las ferias especializadas de calzado. Esos encuentros nos han dado un desarrollo muy padre para las empresas. Y el otro, que es el que el día de hoy se detona y que se saca como campaña, es compra lo hecho en Guanajuato. ¿Por qué lo hecho en Guanajuato? Está bien, es un buen producto, es un producto seguro y sustentado. Ahora en Guanajuato se hacen Mazdas y Hondas también. Pues compra lo hecho en Guanajuato. O sea, sin ser anuncio publicitario. Pero, bueno, la mano de obra de Guanajuato está demostrando... Pero todo dirigido a las pequeñas y medianas. A las MIPIMES, a las pequeñas y medianas, enfocado a que ellas puedan realmente sacar sus productos con una marca, con un distintivo, que los va a distinguir, obviamente, hablando del local, del Estado de Guanajuato, pero en toda la República. Y posteriormente hablará del enfoque que le queremos dar a nivel internacional, a nivel global. Eso también me interesa mucho porque hoy más que nunca está el nombre Guanajuato posicionado, digamos, no en el mundo, pero en muchos países importantes con los que tenemos intercambios. Sí, efectivamente, sí. Mira, realmente esta certificación de marca Guanajuato, nosotros la tomamos como una piedra angular sobre la que vamos prácticamente a despegar la promoción en el extranjero. Para nosotros, obviamente, que hablamos de llegar a los mercados mundiales, nos sirve mucho como un preámbulo donde tú tomas a una empresa que ya pasó todo este proceso de certificación y obviamente ya traes una confiabilidad, ya traes procesos, ya traes obviamente todo lo que abarca el hecho para que puedan obtener la certificación. Algo muy importante también es como se va renovando anualmente, pues esto ayuda también a tener la certeza de que las empresas que estamos tomando pues van a cumplir en el mercado internacional. Entonces, para ser muy concreto, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomo yo una empresa del sector agroalimentos que tiene ya la marca Guanajuato. Yo reviso que cumpla con los estándares que me demanda el mercado mundial. Por ejemplo, si vamos hacia el mercado de Estados Unidos, pues que tenga un BPM, que tenga obviamente una certificación CityPAT, que tenga la certificación que me marca el mercado del destino. El dispositivo no tiene sus propios parámetros, sino que depende del objetivo del mercado al que se dirija. El dispositivo está creado para certificar que esa empresa cumple con los requisitos de calidad, de servicio, de ser guanajuatense, de la cuestión administrativa y digamos de pago de impuestos. O sea, es una auditoría, se podría decir, la que llevamos a cabo con cada una de las empresas, donde los procesos, que tenga procesos certificados, que tenga procesos de control de calidad. O sea, vamos viendo que esa empresa está preparada para salir a los mercados nacional e internacional. ¿Quién va a revisar esto, José Manuel? Tenemos, es un grupo de auditores que se han entrenado durante ya, por el lapso que llevamos, casi tres años. Pero el certificado nos lo otorga el Consejo Mexicano de Normalización y Certificación, que es el que avala que esa auditoría estuvo bien hecha, que cumple la empresa con los requisitos de ponerse un distintivo marca Guanajuato. Y entonces, en ese momento, como ya bien dijo Luis, por un año se le da la capacidad para que lo utilice en todos sus productos, en todos sus empaques y lo pueda enseñar al mundo. ¿Y cómo le hacemos para que este distintivo tenga una validez en todos los mercados del mundo? ¿Qué pasa? ¿Es a través de este organismo que te certifica? A través de este organismo nosotros tenemos, en el mundo, bueno, ahorita nos platicará más a fondo, pero los diferentes países tienen diferentes reglas. Entonces, ahorita lo inicial, el primer paso fue dar este distintivo para que en Guanajuato y en México la gente pueda llegar a un lugar, a un comercio y ver, mira, este producto está hecho en Guanajuato, está bien hecho. Es un producto que me da seguridad, que me da certeza, que la empresa que lo está haciendo está respetando las reglas, está respetando a su personal y aparte es un buen producto, sabroso, es competitivo. O sea, alguien quiere producir algo, no sé, quesos en Guanajuato y quiere venderlos en el mercado nacional, aplica para el distintivo, tiene que cumplir unas reglas. Pero si alguien quiere venderlos en Estados Unidos, son otras reglas. Sí, efectivamente, sí. Por eso, digamos que es una antesala para la internacionalización, pero que nos da mucha certeza. Tú sabes que el comercio exterior no es elitista, pero es selectivo. Entonces, obviamente, cuando hablamos de esa selección o esa preselección, nos apoyamos totalmente en la marca Guanajuato. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos constantemente en busca de nuevas empresas con potencial exportador. Tanto se acercan a nosotros como nosotros las identificamos, pero muchas veces entras a una empresa, hacemos un diagnóstico, pero el diagnóstico no te refleja a profundidad lo que la marca Guanajuato durante todo el proceso sale y lo garantiza, hay una certificación de calidad. Entonces, ya digamos que ya tomamos a estas empresas, ya con ese grado de preparación, y entonces sí las preparamos para el mercado internacional. Si van al mercado de Estados Unidos, decimos, bueno, si tú eres del sector agroalimentos, requieres esto. Si eres del sector… Súbete un escalón más. Exactamente, esa es la cuestión. Se suben un escalón más. Por ejemplo, calzado. Oye, ¿cumples con esto? Muy bien. Si vamos a entrar a los Estados Unidos, necesitamos la certificación libre de plomo. Entonces, vamos a certificarte libre de plomo. Oye, que también soy calzado para diabético, entonces voy a darte la certificación Medicare. Entonces, se van agregando, digamos, escalones, pero la plataforma, los cimientos, si me lo permites así comentarlo, nos lo está dando Marca Guanajuato. Para nosotros es formidable esta alineación entre Marca Guanajuato y entre lo que es Cofose. Hoy por la mañana estaba yo revisando todo el listado de las empresas. Muy transversal el planteamiento. Totalmente transversal. Así es. Bueno, a ver, el empresario le tiene que meter una lanita, no tiene que invertir para que sus procesos pasen a una etapa… Esto le sirve a todo mundo, porque al hacer la auditoría, el mismo empresario se va a dar cuenta que tiene algunos puntos que puede mejorar. Y de eso se trata. No solo es, te voy a revisar para que pases el examen de la Marca Guanajuato, el proceso, sino que además te voy a decir en qué puntos hay que mejorar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estándares que estamos manejando, tiene ciertas debilidades o hay cosas que hay que cambiar o modificar. Bueno, correcto. ¿Pero te garantiza la inversión y mejorar esos procesos por el puro hecho de la marca de que puedes recibir un beneficio o la marca hay que posicionarla todavía? Bueno, la marca la estamos posicionando nosotros como gobierno y empresarios juntos y todas las instituciones estamos en el mismo canal, digamos, en la misma línea y lo que queremos es que esta marca sea reconocida. Entonces, puede haber personas o empresas, empresarios que… ¿Es iniciar una política de largo plazo? Es una política muy largo plazo. Es una política de posicionamiento de todo lo que somos en Guanajuato que hable del ser orgulloso de ser guanajuatense, que yo creo que es lo más importante y que por ser guanajuatense también tengo la capacidad, porque lo estoy demostrando al mundo a través de todas estas industrias que están llegando, de que puedo hacer las cosas mejor, igual o mejor que cualquier otro. O sea, sería muy prestigioso que las nuevas inversiones de empresas globales llevaran la marca Guanajuato. ¿Se va a poder o no? Bueno, de hecho sería lo ideal y como hoy se comentó, pues ojalá los coches salieran con su distintivo marca Guanajuato, ¿no? Yo creo que será un segundo, un tercer paso el que podremos lograr con las empresas grandes que están llegando, el que nos den esa oportunidad de decir está hecho en Guanajuato. Para una retroalimentación, ¿no? Exacto. Todo de imagen. Sí, mira, es muy interesante porque, por ejemplo, hoy en la mañana se platicó del pan de acámbaro, ¿no? Como un distintivo. Entonces, si llegamos, por ejemplo, hablo de… Y el PRD, no, 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 no. Hablamos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me enfoco a la comunidad latina en los Estados Unidos con el pan de acámbaro, ¿no? Entonces, se asocia ese estándar, ese distintivo de calidad. Obviamente yo le tendré que dar otras certificaciones para que el FDA en los Estados Unidos me permita importar el pan, pero ya tengo una plataforma muy fuerte y tengo esa identidad que se va a ir ganando. La cerámica, la talavera, Dolores Hidalgo, se hablaba del tequila, etcétera. Los dulces de Jaral. Los dulces de Jaral. También vamos muchísimo con nosotros. Es un tema que venimos trabajando con Zahir, con… Te digo que esto es muy… Porque ahí ya hay exportadores. Es muy transversal todo este trabajo, porque nos tenemos que… Inclusive con turismo también, o sea, vamos todos, todo el sector económico del gobierno va entrelazado en, obviamente, las campañas que nos distinguen a cada uno, pero también en un gran paraguas que sería… Las momes de Guanajuato. Llevando unas patitas. Oigan, planes, ¿cómo se va a posicionar esto? ¿Cómo está, digamos, una ruta crítica? ¿Cómo van a avanzar este año? ¿Qué quieren entregar cuando termine esta administración? Este año queremos acabar nosotros con 500 empresas certificadas. Ya estamos en proceso, 190 ya están certificadas. Las otras 310 están ya en proceso, o sea, se encierre… Se creó una estructura especial. No de gobierno, son instancias fuera de gobierno que nos certifica, aparte que no estamos metiendo nosotros la mano, sino que realmente es una transparencia en que ellos lo trabajen. Y nuestra gente sí ha colaborado en acompañar a los auditores, a las diferentes empresas, porque los conocen, porque quieren… o sea, está interesado por los diferentes rubros. Entonces, sí, estamos trabajando en esas 500 empresas y queremos continuamente cada año cerrar con otras 500 hasta llegar, pues, no sé, el sexenio tendremos la oportunidad de cerrar con unas 1.500, 2.000 empresas. Esto ya le da una base muy importante al programa. Ya es una base… ¿Antecedentes en otros estados del país tenemos? De algo así hay pocos. Entonces, sé que Quintana Roo tiene un concepto de marca. Chiapas, acabo de ver hace poco en una feria también otro concepto de marca. Van a tener que contratar una imagen, espero que no sea el Piojo Herrera, pero si hay alguna cosa para lanzarlo en publicidad nacional, ¿no? Bueno, ya veremos. La campaña obviamente se está trabajando por los responsables de esa área. Pero sí, en este concepto de empresas y de auditorías y demás, no hay otro ejemplo en la República. En otras partes del mundo, sí. Seguramente en otras partes del mundo sí lo hay. Pero como en productos específicos, ¿no? No que abarque todo. Exacto, no tan amplia como esta, ¿no? El concepto de Rioja en España. Sí, bueno, los certificados de origen, Champaña, Rioja, Coñac, todo esto, ¿no? Ellos hacen una auditoría obviamente con las características de la zona, pero les lleva lo mismo, a tener el orgullo de decir esto está hecho en Guanajuato. Colombia trae algo, trae una campaña a nivel nacional similar, ¿no? Muy, muy enfocada precisamente hacia consumir lo que se fabrica en Colombia, pero sí realmente, hablando de otras naciones, pues no, por ejemplo, España con el calzado, ¿no? La marca país de zapatos español o Turquía o Italia, pero no una marca sombrilla tan amplia que abarque todas las categorías o toda la oferta tan vasta que tenemos en el Estado, ¿no? Son pocas las naciones, ¿no? Les pregunto finalmente la respuesta del sector empresarial. ¿Cómo les han reaccionado? ¿Cómo estuvieron hoy en la reunión y en general en los trabajos previos? Mira, en general todo lo que hemos hecho, trabajado con los empresarios en estos procesos, la respuesta al principio es un poco de duda, de... Escepticismo. Escepticismo, pero más que duda de qué me vas a auditar, cómo me vas a auditar, tengo que abrir la puerta, tengo que abrir mis papeles, pero en general el empresario que sé, o sea, que ha puesto sus papeles, que ha abierto sus puertas, que hemos logrado esa comunicación y que se le da el distintivo, lo está utilizando y le está funcionando muy bien. Los comentarios que oímos en general el día de hoy y hemos oído a través de los últimos meses, es que les ayuda. Sobre todo hay empresas que no tienen marcas o que no manejan un concepto de marca. Y una marca Guanajuato, pues es un paraguas muy interesante porque le está dando esa identidad que posiblemente les costaría, aparte, mucho recurso personal. Entonces, en el caso de las pequeñas y micro, ¿no? Exacto, exactamente. El pan de cámaro, que no hay una marca especial sobre otras, ¿no? Sí, y el pan de cámaro es un buen ejemplo porque hay empresas grandes y empresas muy pequeñas. Ahora, ¿quién ya tiene una marca? ¿Los empresarios del calzado, por ejemplo, que sí se ha posicionado? ¿También les sirve, también les interesa? No, de hecho tenemos muchas empresas ahorita del calzado ya certificadas con marca Guanajuato. Yo creo que es interesante porque es una identidad y tú vas a ver, llegas a una tienda, a un comercio y vas a ver un producto guanajuatense, ¿no? Entonces, ahorita, pues la solicitud, el llamado a los guanajuatenses es que analicen el producto, si el producto guanajuatense cumple con la calidad y el servicio que le puede dar y es comparativo, pues consumir nuestro producto porque eso nos va a beneficiar a todos. También para el público local. Para el público local, nos va a beneficiar a todos, nos va a dar, nos va a mantener nuestros empleos. ¿Y ya hay una medición de si estamos consumiendo o no productos locales? Estamos empezando, o sea, todo esto estamos empezando. Hemos tenido en una gran tienda de estas... Pero no suena proteccionista, José Manuel, ¿no es mejor vender afuera y comprar? No, porque es abierto. La elección al final la tiene el consumidor. Yo lo único es que si tú llegas y ves un producto guanajuatense en el estante y ves un producto de otro lugar, el que sea, tú tienes la posibilidad de decidir, pero tú, si el producto cumple con la calidad que estás buscando, pues puedes consumir el producto y eso beneficia a todos los guanajuatenses. Es un concepto de unidad y de trabajar en una colaboración empresarios, consumidores y gobierno. Los vamos a invitar, no sé, en unos cuantos meses para ver cómo va caminando esto. Tres o cuatro meses, imagino que... Sí, encantados, encantados. Entonces, efectivamente, y miren, también en el mercado internacional, a través de Ecofose participamos durante el año en muchas ferias, misiones, agendas en el extranjero. Entonces, en todos los eventos en los que estamos participando, estamos llevando ya el, digamos, el logo de marca Guanajuato. Acabamos de estar, por ejemplo, con Esdair en la Feria de Atlanta, lo llevamos. Entonces, es una estrategia, como bien lo dijiste, es un mediano, es un largo plazo. El posicionamiento, tú sabes, no se logra de la noche a la mañana, hay que invertir, hay que hacer todo un trabajo transversal, pero va a ir ganando ese reconocimiento. ¿Ya hicieron algún tipo de diseño? ¿Hay buenos artistas guanajuatenses? ¿Cómo es? Hay un diseño, bueno, está todo hecho en Guanajuato, pero hay un diseño y hay una campaña ya diseñada que seguramente podrán ver en próximos momentos. Ha habido mucho trabajo, pero todo es 100% guanajuatense. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. No, pues muy, muy, muy gentil. Otro día platicamos ya de otros temas. Sí, por supuesto. Encantado, encantado. Muchas gracias. Luis Ernesto Rojas, el director de COFOSI, y José Manuel Casanueva, subsecretario de Atención a MIPIMES en Desarrollo Económico. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.